La letra se va a estar de la de barriguita, nada más a él. Ándale pues, que esta música no le gustaba. André, pues por favor de la que le gustaba. Pero yo le paso. Oye, pero ninguno. Y más vamos a probarlo. Y se agarró, merma. O sea que no se dejaba de ninguna. Le vamos a probarlo. La mamá es la cosa, que era esa rosa.